El invierno terminó y llega la primavera. Es la mejor estación para cazar al lobo. Estoy escribiendo una novela. Escucho el viento, lavo mi ropa y veo la lluvia. Hace un año recibí el premio al escritor nuevo del año. Se dijo que tenía un estilo con una mirada muy cálida del mundo, al menos para un lobo. Fue entonces que decidí publicar una novela escrita por un lobo. Pienso escribir algo genial que cambiará la forma de pensar de la gente. ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿Quién eres tú? John He, este es tu padre. ¿Perdón? No creo que nos hayamos conocido. La mujer se fue y la niña y yo comenzamos a vivir juntos. Era un momento muy incómodo, pero teníamos que afrontar esto juntos. La mujer se fue y la niña y yo comenzamos a vivir juntos. Dime, ¿cuál es tu nombre? John He. Bien, John He. ¿Cuántos años tienes? Seis añitos. Oh, bien. ¿Tienes hambre pequeña? Buscaré algo de comer. Casi a este ciervo hace unos días en la montaña. Nos vemos, papi. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te ves bien? Esta escena es muy familiar, como la vez pasada Mira, este lobo es tu padre Tiene tus mismas orejitas y colita blanca y esponjosa Ya me conozco esto Ya te lo he dicho, yo ni siquiera te con... Este es tu padre Espera, seguro me confundo Papi Ahora estoy aquí con tres familiares desconocidos John He, un conejito y una tortuga Y el ciervo se volvió amo de casa ¿Verdad? 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 Papi, quiero ir al baño. Papi, ¿sí trajiste el papel? ¿Podrías cantarme una canción? ¿Cuándo se haces? 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 Gracias.